Los daños causados por Julia en Nicaragua dejaron incomunicada la costa caribe del país, donde impactó la madrugada de este domingo con fuerza de huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, informó el gobierno local. La región caribe de Nicaragua, que abarca casi el 50% de la extensión del país y donde habitan aproximadamente un millón de personas, quedó sin energía eléctrica y sin telecomunicaciones tanto por el impacto de Julia como por una decisión del gobierno, afirmó la vicepresidenta Rosario Murillo. El alcance de la interrupción de comunicaciones en el Caribe no fue divulgado, sin embargo, horas después del impacto de Julia no ha sido fácil tener comunicación por teléfono convencional o internet. Hasta ahora, el gobierno de Nicaragua no ha informado de muertos a causa de Julia, que se ha degradado a tormenta tropical mientras atraviesa el país, pero confirmó la destrucción parcial de viviendas, caída de árboles y tendido eléctrico, inundaciones así como desbordes de ríos. Procuramos que se guardara la calma. La estructura, si pueden ver, está hecha a base contra ese tipo de tormenta y en verdad pues todo el mundo tranquilo, no se escuchó mucho afuera, al salir ya era otra cosa. Afirmó Ivania Hooker, del Comité de Emergencia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en el Caribe Sur de Nicaragua. Julia dejó de ser huracán este domingo mientras cruzaba Nicaragua rumbo al oeste para salir al Pacífico, pero la amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra permanece, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Las costas del Pacífico de Nicaragua, Honduras y El Salvador están bajo alerta de tormenta tropical y la de Guatemala bajo vigilancia, lo que significa que Julia llegará más tarde a ese país.